Es un día muy importante, es el inicio de un camino. Realmente en estos años hemos cumplimentado una etapa importante que es un grado superior a lo que eran los centros de atención primaria con los distintos hospitales que realizamos durante este tiempo y resta esta etapa. Y realmente este trabajo que hicimos, que llevó un poco más de un año, tiene que ver con un trabajo a conciencia, con mucha calidad desde el punto de vista arquitectónico y que pretende cubrir, digamos, de manera integral la salud de los vecinos de Tigre. No es algo que lo vayamos a hacer de la noche a la mañana, hay que llevar, digamos, la prudencia a los vecinos de que este anuncio tiene que ver con un trabajo que recién comienza. Tenemos que tener a todas las fuerzas políticas que nos acompañan y las que están en la posición, digamos, contestes con la necesidad de tener este hospital, por eso vamos a iniciar una ronda de conversaciones para poder explicar este proyecto tal cual lo hicimos acá y poder concretarlo lo más rápido posible. Esto no es un sueño de un intendente, es el sueño de todos los tigrenses. Ya él ha escuchado, se puso al hombro ese desafío, que es el desafío que nos ponen los vecinos de Tigre y estamos trabajando para poder cumplirlo. Así que estamos, bueno, muy contentos, trabajando por eso, por ese desafío que tiene que ver con la salud. No miramos para otro lado, esto es lo que nos piden los vecinos y acá estamos, presentándonos, poniéndonos al hombro este desafío que nos llevan los vecinos. Voy a presentarle a la comunidad de Tigre también el tan anhelado hospital de alta complejidad, que es lo que todos queremos y que se estuvo trabajando este año y medio, donde damos el puntapié inicial para su concreción, digamos. Así que felices, muy contentos. Yo he conversado tanto con el gobernador como con el presidente de la nación, resaltando la importancia que tenemos de poner en valor esta obra, que es una obra necesaria y una obra cuya función la tienen que cubrir también los gobiernos nacionales y provinciales. Así que aspiramos a una cogestión y si no es así, va a ser una gestión municipal.